Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, hoy es un día muy especial. La solemnidad de todos los santos, pero no sólo de los que están en el cielo. Es que Dios nos recuerda que quiere que seamos santos. Usted, quienquiera que sea, quienquiera que sea, amigos, Dios nos llama a todos a la santidad. Y escuchémoslo de labios del mismo Dios a través del libro del Levítico, Levítico Antiguo Testamento, conjunto de normas, conjunto de mandatos que Dios da después del Éxodo, tercer libro de la Biblia. Dice, Dios, escuche, santifíquense, pues, y sean santos, porque yo soy Yahvé y a ustedes les hago santos. ¡Qué hermoso, amigos! Santifíquense y sean santos, porque yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Yo soy Yahvé, guarden mis preceptos y practíquenos. Yo soy Yahvé y a ustedes les hago santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Libro del Levítico Antiguo Testamento, capítulo 20. Pero también, en el capítulo 19, nos dice, para ser santos, no oprimirás ni despojarás a tu prójimo. No retendrás el salario de quien trabaja para ti hasta el día siguiente. No dictarás sentencias injustas, no calumniarás a los de tu pueblo, y no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus faltas. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Y ponte en pie ante un anciano. Honra a las personas mayores. Esto es temer a tu Dios. Yo soy Yahvé. Y cuando un forastero viva junto a ti, en tu tierra, no lo molestes. Al forastero que viva con ustedes, lo mirarán como a uno de ustedes, y lo amarán. Lo amarás como a ti mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me devolví al Levítico, capítulo 19, 20, primero 20, donde Dios nos dice que seamos santos. Capítulo 20, verso 7. Me devuelvo al 19, y Dios nos da unos puntos. Hay más. Hay más. Claro, estos fueron para el pueblo hebreo, pero son para nosotros hoy también. No oprimirás ni despojarás a tu prójimo, a tu empleado, a tu vecino. No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. Mañana le pago. Venga el viernes. El viernes va. No, no está. Venga pasado mañana. Digo que viniera pasado mañana. Pasado mañana no está. Y de último, amigo, amiga, le paga la mitad. Venga después. Amigo que está escuchando. Amiga, Dios quiere que seamos santos. Y nos está llamando la atención. Y tenemos que obedecer. Aquí dice, cumplan mis mandatos. Hay que obedecer la palabra de Dios. Porque a veces vamos a la Eucaristía o nos congregamos en algún sitio, leemos la palabra, la llevamos en la mano, en el bolso, la explicamos, hacemos esta novena, la otra, pero al empleado, venga mañana, venga pasado mañana, el patrón no está o se le paga menos. Escuchemos, no retendrás el salario de quien trabaja para ti ni hasta el día siguiente. Escuchemos, no dictarás sentencias injustas. No calumniarás a los de tu pueblo, a los de tu familia. Tratándose de tu prójimo, no lo hagas. No odies en tu corazón a tu hermano, de tu propia familia, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Dice, pero corrígelo. No sea que te hagas cómplice de sus faltas. Pero para corregir, amigos, primero tengo que corregirme yo. A veces queremos estar corrigiendo a los demás y muchas veces es la misma falta que nosotros cometemos. Y a veces corregimos y hablamos de que hay que portarse bien y la persona que está proclamando esa palabra no se está portando bien, amigos. Qué importante. A veces no odies en tu corazón a tu hermano. ¿Cuántas veces se está hablando de Dios? Se está en un grupo, se está haciendo una obra social. Pero hay un resentimiento contra el propio hermano de la propia familia o contra la vecina o contra el vecino, contra la suegra. Amigos oyentes, qué hermoso es buscar la palabra de Dios. Levítico, libro del Levítico, tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo, aquí estoy en el 19, verso 13. Y me adelanto un poco aquí. Qué hermoso. Ponte en pie ante un anciano y honra a las personas mayores. Esto es temer a tu Dios. Yo soy llave. Y cuando un forastero viva junto a ti, no lo molestes. No moleste al que tiene un color un poco más oscuro en su piel. No moleste al que tiene un carrito que echa humo que suena un poco duro. No lo moleste. No lo moleste en los semáforos porque no arranca rápido como usted que tiene un carro mejor. Amigos, Dios quiere que seamos santos. A veces nos quedamos en cosas pequeñas. Y voy a decir algo que me acordé ahorita. Una vez era una fiesta nacional. Y entonces yo estaba en la Eucaristía de las 7 de la mañana. Y en esa Eucaristía estaba un gran amigo que es un gran predicador. Bueno, entonces, bueno, al salir de la Eucaristía, él me esperó y me dijo, Fanny, quiero pedirte un consejo. Voy a dar una charla y quisiera que me hablaras un poco. Bueno, yo le dije, bien, dijo, vamos, Fanny, vamos. Y tomamos un café y hablamos. Entonces, él era el que iba conduciendo. Entonces, llegamos a un semáforo, al primer semáforo. Y él se pasó el primer semáforo. Bueno, era temprano y creo que era sábado que no había mucho tráfico. Entonces, yo dije, uy, qué raro, qué raro que él se esté pasando el semáforo. Despacito, pero él lo pasó. El otro semáforo volvió y se lo pasó. Entonces, le digo yo, uy, ¿qué le pasa? Le eché broma. Uy, pero usted se va pasando los semáforos, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Le eché broma. Me dijo, ay, Fanny, pero hoy es día de fiesta nacional. Yo le dije, ¿sabe qué? Es que usted y yo acabamos de recibir la comunión. Y dígame, tenemos a Jesús y siempre lo tenemos, pero si va pasando alguien que le vio recibir la comunión a usted y llegar a su puesto con ese respeto o a mí y nos vea esto. Y él tan lindo, amigos. Bendito sea Dios. Dijo, tienes toda la razón, Fanny. Tienes toda la razón. Vamos a respetar el semáforo. ¿Por qué? Porque eso haría Jesús. Entonces, amigos, a veces, a veces estamos en grupo. Fíjese, él, pero no era nada malo, pero yo siempre digo, tenemos que obedecer las leyes divinas y las leyes humanas. Entonces, amigos, qué hermoso. Y aquí dice, bueno, también, en el libro del Levítico, ponte en pie ante un anciano y honra a las personas mayores. Ya hablaremos sobre esto. Bueno, amigos, entonces, qué bonito. Dios nos quiere santos, pero tenemos que ser los mismos que estamos en el templo, que hemos leído la palabra, que vamos a hacer obras de misericordia. Somos los mismos cuando estamos manejando, cuando estamos sacando el aseo, cuando estamos haciendo la cola, cuando vamos manejando. Uno solo, como Jesús, sean santos, dice. Nos está invitando Dios nuevamente hoy. Amén. Estás escuchando la emisora católica del Táchira. Táchira. Bueno, amigos, amigas, y continuamos. Que hermoso, amigos, palabra de Dios, libro del Levítico Antiguo Testamento, tercer libro de la Biblia, capítulo 20, verso 7. Pero me devuelvo aquí al capítulo 19. Dice, ponte en pie ante un anciano y honra a las personas mayores. Esto es respetar a tu Dios. Yo soy llave, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Realmente, amigos, el Espíritu Santo está vivo. Porque yo estoy proclamando esta palabra. Ya la había proclamado y no había pensado en esto. Pero voy a hacer esta pequeña aclaración. Ponte en pie ante un anciano. Honra a las personas mayores. Esto es respetar a tu Dios. A veces, a veces no. Me da mucha tristeza, amigos, cuando voy a un templo, que voy a varios, bendito sea Dios, y veo que entran, están las personas sentadas y unas personas apartando puestos. Y entra una persona mayor, amigos, al templo, al lugar de la oración, a veces con la Biblia en la mano, entra una persona mayor y casi nadie se fija para darle el puesto. Amigos oyentes, esto me duele, lo veo con bastante frecuencia. Me extraña mucho, me extraña bastante, que entre una señora, un caballero mayor, un señor, un anciano, amigos. Eso lo veo bastante. Y yo digo, Dios mío, ¿y qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Yo varias veces me he parado a dar mi puesto. Y luego otra persona me da el puesto a mí. Esto también en las busetas, en los transportes. Entonces, amigos, parece como que estamos distraídos, amigos. En el mismo templo. ¿Qué vamos a hablar de los hogares, amigos? Entonces, en casi todas las casas hay una persona mayor. Justamente hoy me decía alguien, me hablaba, en esa familia viven tres personas o cuatro. Y yo le dije, la persona más importante ahorita en su familia es fulana de tal. Porque es la persona mayor. Dijo, sí, hermana Lee. Claro, claro que las personas más jóvenes tienen sus ideales y todo. Pero el respeto, amigos. La persona que le dio vida a usted. Su papá, su mamá, o su abuelo, su abuelita. Entonces, qué hermoso. Ponte en pie ante un anciano. Honra a las personas mayores. ¿A quién se le debe servir primero en la mesa? A las personas mayores, amigos. ¿Dónde se debe sentar? A veces las personas, el abuelo o la abuela, van para el puesto de atrás en los carros, en los automóviles. Porque el niño, a veces el niño, la niña, ocupa el puesto de adelante, el joven y el abuelo atrás. Amigos, ¿qué quiere Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús, amigos, hoy? ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que quiere Dios? Él quiere ver la imagen de Jesús en usted, en mí. Entonces, a veces, amigos, si Dios nos llama a la santidad, pero a veces hay cosas pequeñas. ¿Y saben por qué? Porque no conocemos la palabra. Ponte en pie ante un anciano. Es decir, dale el puesto. Salúdalo. Respétalo. A mí me dicen, ay, hermana, ¿sabe qué? A veces los jóvenes como que no se fijan en uno. Ni siquiera levantan la mirada del celular para saludarnos, para pedirnos la bendición. Joven que estás escuchando, mi amor, jovencito, jovencita. Dios quiere que seas santo, santa. Para que seas feliz. Es que ser santo es ser feliz. Porque cuando se desvía de la santidad cualquiera de nosotros, pues ya empezamos a sufrir. Porque está el camino incorrecto, amigos. No cometan injusticia. Fíjense que para todos. No cometan injusticia en los juicios. ¿Cuántas injusticias, amigos? Y sin embargo, la persona tiene la Biblia. La persona va al templo. La persona se congrega. La persona va a repartir sopita a los pobres. Entonces, amigos, no cometan injusticia en los juicios, ni en medidas de longitud, de peso o capacidad. Usen pesos justos, medidas justas. Yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Guarden todas mis normas y mis mandamientos. Ustedes los pondrán en práctica. Yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Libro del Levítico Antiguo Testamento, capítulo 19. Hay más. Hay más versículos, amigos. Pero estos, que quizás son de los que más comúnmente hacemos. Errores que cometemos, amigos, cuando un forastero viva junto a ti, en la tierra, en tu tierra. No lo molestes. No moleste al que viene de otro estado o al que tiene una denominación religiosa diferente de la suya o una ideología política diferente de la suya. Ayúdelo. No le echen cara. No le corrija tanto. Amigos, no tanta corrección. ¿Saben cuál es la mejor corrección? El amor, el cariño, el respeto. El respeto, amigos, por el que piensa distinto, por el que actúa distinto. Somos hermanos todos y la invitación de Dios es para todos. Santifíquense, pues, y sean santos. Porque yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Y, amigos, si hacemos esto, que nos está pidiendo Dios en Levítico 19 y 20 y más, entonces, ¿qué pasa? Usted es feliz, amigo. Qué lindo es actuar correctamente. Qué lindo es para que paz se siente preguntarle, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Esta persona linda que pagó en una panadería. Y entonces la otra persona le devolvió el cajero un poco más. Le dijo, mire, me está dando de más. Tome, me está dando. Devuelva, eso no es suyo, amigo. Amiga que está escuchando. Lo que no es suyo, entréguelo. Ese lugar que tienen alquiler, lo que sea, revise su casa. ¿Qué le prestaron? ¿Qué tiene allí? Que no sea suyo. Entréguelo, devuélvelo, devuélvalo. Esa es una bendición. Entonces, en este día tan hermoso, amigo, solemnidad de todos los santos, donde dice también en la primera carta del apóstol San Pedro, dice, sean santos en toda su conducta, porque yo que les he llamado, soy santo. ¿Qué le falta a usted? ¿Cuál es la mancha? Le dije en unos días pasados a los niños. Estábamos orando en silencio. Ellos ante Jesús, yo también. Pero Jesús, yo les digo, niño, de tu edad, de ocho, de nueve, de once. Entonces, en un momento, yo decía, Jesús está triste, le decía a los niños. Ellos con sus ojitos cerrados, ellos estaban delante de Jesús. Jesús está triste porque tú tienes una mancha. Yo casi no conozco a los niños. Tú tienes una mancha allí, en tu corazón, en tu alma. Habla con Jesús, a ver, habla con Él. Reconoce con humildad cuál es tu mancha, que Él te va a perdonar, Él se va a alegrar. Solo quiere que seas humilde. Bueno, amigos, cuando los niños abren los ojos, que ya se termina la oración en silencio, yo pregunto, ¿quién quiere venir aquí? Adelante, a ver quién quiere venir. Entonces, yo, algunos, ¿no? Muy poquito. Yo, bueno, ven acá. ¿Cómo estaba Jesús contigo? ¿Triste o contento? Casi todos dicen, triste. Y a ver, ¿por qué estaba triste? Porque tienes una mancha. Y el niño dice, hola niña, sí. Y puedes decirnos cuál es tu mancha. ¿Qué es lo que le pone tan triste a Jesús? Y los niños me miran, amigos, y se sonríen. Y me dicen con la cabeza que no, porque le da pena. Y eso se respeta, amigos, porque la oración es entre el niño y Jesús. No es conmigo ni con los otros. Amigos, casi ningún niño lo dice. Fíjense ustedes, como tenemos cada día que revisarnos a ver qué es lo que me impide a mí ser santo. ¿Qué es lo mío, pequeño o grande? ¿En qué es lo que más caigo? Y bueno, hacer una buena confesión. Entonces, qué alegría. ¿Cómo se ha sentido usted cuando se confiesa? ¡Feliz! Bueno, pues entonces, qué bueno es orar. Por eso tiene que hacerlo en silencio usted. Bien lindo. Quizás ahorita, mientras se escucha el instrumental, puede ir pensando en eso. Bueno, amigos, y la alegría, porque siendo así, libres, transparentes, hay una felicidad muy grande que no tiene precio. Amén. Aquí estás. Somos Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, y hay algo que nos va a ayudar mucho, mucho a usted, a mí, maravilloso. Quizás usted conoce esta palabra del joven rico. Está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, o lo vamos a tomar hoy, del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10. Dice que Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ya conoces los mandamientos. No mates, no comitas abulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, con cariño, y le dijo, Solo te falta una cosa, solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto es para volverlo a leer, para orarlo. Evangelio de San Marcos, Nuevo Testamento, capítulo 10, versos 17 y siguientes. Ahí tiene el título, Jesús y el hombre rico. Casi todos sabemos eso y decimos, Pero qué hombre ese, prefirió la plata, no siguió a Jesús. Pero fíjense en la pregunta de Jesús, cuando él dijo que había cumplido todo. Dice, Jesús fijó su mirada en él, con cariño, y le dijo, Solo te falta una sola cosa. A él le dijo que vendiera lo que tenía. A usted le puede decir hoy otra cosa, o a mí. Da, comparte con los pobres. No le dice, vaya, venga todo, deje a su esposa sin nada. No, amigos, todo con la ayuda del Espíritu Santo. Comparte de lo que tienes con los pobres. Le puede decir, a otro le dice, por eso no más mentiras. No digas más mentiras. Porque muchas veces, amigos, somos buenos, benditos sea Dios. Pero nos falta una cosa. Hay algo que nos tiene atados. Que no nos permite ser santos. Ser transparentes. No solamente para uno mismo. Sino para que los demás vean a nosotros. Vean a Jesús en nosotros. A otro le puede decir, por eso no más mentiras. No digas mentiras. A otro le dice, no corras los límites que pusieron tus padres entre hermanos, los terrenos, las propiedades. No corras los límites. No hagas trampa. ¿Cuántas cosas nos dice Dios? No hagas diferencia entre las personas. Dice, no hagas diferencia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagan diferencia entre las personas. Amigos, dice, hermanos, si uno tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? Apóstol Santiago, capítulo 2. Y aquí voy a tomar del apóstol Santiago también un poquito. Dice en el capítulo 2, Nuevo Testamento, apóstol Santiago. Si alguno se cree muy religioso, muy espiritual, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te falta como al joven rico. Dice Jesús, te falta una cosa. Refrena tu lengua. No andes hablando tanto, ni hablando mal, ni hablando con doble sentido, amigos. Ni hablando con doble sentido. Hay quien se cree muy religioso, pero no refrena su lengua. Se engaña a sí mismo y su religión es vacía. Y su religión es vacía. No vale. Amigos, si no produce obras es que está muerta. Y sería muy fácil decirle a otro, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Dice, ¿cómo le vas tú a decir a alguien que le vaya bien si no le ayudas? Muchas veces, Dios le bendiga, Dios le ayude, que consiga empleo. Amigos, amigos oyentes, una vez estaba yo fuera de San Cristóbal, pero aquí mismo en Venezuela. Y me dio por ir a buscar empleo. Quería vivir en otro estado. Hace muchos años cuando llegué, vivir en otro estado de Venezuela. Y entonces me fui a buscar empleo, así, pero en lugares muy espirituales. Yo iba bien arreglada, pero tenía mi dinero. Yo llevaba dinero. Pero bien vestida, como dice, bien arregladita. Amigos, fui como a tres lugares. Me atendieron muy bien, pero no me dieron empleo, ni me dieron nada. Es decir, le provocan un juguito, lo que sea. Nada, amigos. Bueno, quizás vieron que yo no tenía como cara de que me faltaba el jugo, ¿no? Pero, amigos, qué bonito es. Dicen, no despidas a nadie con las manos vacías. No despida a nadie. Si usted no le puede dar un empleo, lo que sea, pero dígale, pero quiere un almuercito, quiere una empanadita, quiere algo. No, no sabe cuánto ha caminado la persona, amigos. Entonces, qué importante es. Te falta una sola cosa. A veces no nos fijamos, amigos. Y también hablamos mal. A veces la persona presenta el Evangelio, la palabra, muy bien. Reparte comidita y todo. Muy bien. Pero cuando habla, o hablo mal de otro, o hablo con doble sentido, o trato mal y fuerte a la otra persona o a las otras personas. Entonces, amigos, qué importante es, en este día, no solo en este día, que nos revisemos, amigos. ¿Qué es lo que hablamos? Como dice el apóstol Santiago, fíjense, dice, hermanos, esto no puede ser. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua salada, amarga? La higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos. Entonces, fíjense, amigos, es que de la misma fuente, de la misma boca, pueden salir palabras negativas, críticas, mentiras, chistes de doble sentido y alabanzas a Dios. No puede ser, dice el apóstol, Dios nos dice a través del apóstol Santiago en el capítulo 3. Ojalá que, bonito, amigos, leamos el capítulo 2 en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia, Santiago 2 y Santiago 3 también. Entonces, ¿a qué nos está invitando Dios hoy, amigos? Dios, sean santos en toda su conducta, porque yo, que te estoy llamando a ti, que perteneces a este grupo, que ayudas a otros, que te preparas, que lees, que les realiza dinámicas, a ti te estoy llamando. Te falta una cosa, detente, detente, porque te falta una cosa. Entonces, ¿cuál es? Pues con la ayuda del Espíritu Santo, cada uno, yo también, amigos. En estos días les decía, en un momento de oración con niños, amigos, con niños y unos adultos, yo decía esto. Al final, después de estar en silencio, dije, a mí también, hoy Dios me ha vuelto a recordar. Fanny, te falta una cosa, te falta una cosa. Y uno, pues, mejora un poco eso que falta y después le sale otra. Pero no importa, amigos, vamos en camino a la conversión. Entonces, así que, amigos, Dios nos está llamando en este día de todos los santos. No hagamos como el joven rico, que se fue. Dice que se entristeció. A veces vaya y perdone a su cuñado. Eso nos pone tristes. Entonces, este joven, Marcos, capítulo 10, para que usted lo busque, versos 17 y siguientes. Este hombre se fue triste. Y Jesús, ahí no dice, pero Jesús también se quedó triste. Entonces, no, amigos, hoy vamos a coger este llamado a la santidad. Amén. Bueno, amigos, y en este día maravilloso, solemnidad de todos los santos, vamos a orar, amigos, porque tenemos la invitación de un Dios maravilloso que nos dice, sean santos en toda su conducta, porque yo que les he llamado, soy santo. Hoy le vuelve a llamar a usted, a mí, a todos, sin distinción de raza, ni de color, ni de política, ni de religión. A todos nos llama a que seamos santos. Es decir, a que seamos transparentes, alegres. Qué hermoso que en nuestro rostro, en nuestra manera de ser, de hablar, se refleje en la persona de Jesús, porque así usted va a ser feliz, papá. Mamá no va a andar asustado, asustada, joven, escondiendo nada, ni la plata, ni las cosas. No, amigos, Dios nos quiere santos y felices. Entonces vamos a orar, ya hemos escuchado más o menos. Y lo último, el joven rico, te falta una cosa, le dice Jesús, le dijo a él. Te falta, a él lo mandó a vender todo. A veces somos generosos, pero tenemos un defecto, escondido, guardado, una mancha, como le dije a los niños. Qué maravilloso fue eso. Y hay algo que a veces ensombrece nuestra mirada, nuestra sonrisa, no es amplia, porque hay algo escondido que nos produce eso y que no deja transparentar esa imagen de Jesús. Entonces vamos a orar, amigos, porque Jesús está pasando por su vida hoy, por mi vida, en este día maravilloso en que nos llama a ser santos. Jesús bueno, Jesús misericordioso, Jesús santo, Jesús poderoso, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque así como pasaste por donde el ciego de Jericó, así como te acercaste a la samaritana, así hoy nos buscas a nosotros también, nos recibes como recibiste al joven rico. No le dijiste ahora no lo puedo atender más tarde, sino que lo atendiste, Señor. Lo escuchaste que te dijo que era correcto, que cumplía los mandamientos. Te bendecimos, Señor, porque Tú lo miraste a él con cariño y porque hoy nos miras a cada uno con cariño y en este momento cada uno sintamos esa mirada cariñosa de Jesús sin reproches, con una sonrisa le está mirando, con una ilusión de que Ud. no siga de largo. Gracias, Jesús, porque así, a pesar de que tenemos defectos de que hemos vuelto a caer, Tú te detienes y nos miras con cariño. Señor, bendito seas, ¿qué te podemos esconder, Señor, si todo está ante la luz de Tu mirada? Señor, en este momento regálanos Tu Espíritu Santo, regálale Tu Espíritu Santo a cada mamá, a cada papá, a los jóvenes, a cualquier hermano o hermana, no sólo del Táchira de Venezuela, sino del universo del mundo entero. Señor, regálanos Tu Espíritu Santo, danos una unción abundante de Tu Espíritu Santo en este momento. bendito seas, Señor, bendito y alabado seas, Señor, bendito seas por esta unción generosa de Tu parte. Jesús, ayúdanos a cada uno a ver qué es lo que nos falta, qué es lo que nos deja que Tu imagen se refleje en nosotros para los demás. A través de Tu Espíritu Santo en este momento, Jesús, muéstranos, Señor, bendito seas por Tu misericordia, porque te detienes hoy, porque no quieres que sigamos de largo como siguió el joven rico. No, Jesús, hoy no queremos que sigas de largo y cada uno de nosotros entreguémosle a Jesús aquello, aquello que nos impide el camino de santidad. Quizás es el orgullo personal querer ser más que los demás. Perdona, Jesús, dígaselo. Vivo, preocupado, preocupada por aparecer yo, por ser el mejor. Dígale, yo también, cuáles son sus palabras negativas, que es lo que no le permite esta alegría, esta paz de actuar, de pensar como Jesús. Jesús, bueno, Tú conoces nuestra fragilidad, Señor, dame Tu mano, levántame Señor, dígale, levántame Señor, sácame Señor, del barro, porque yo solo, yo sola no puedo. Señor, yo quiero ser santo, quiero ser santa, quiero que te vean a ti en mí. te entrego esto Señor, yo sé que no te agrada, pero Tú has respetado mi libertad, perdóname Jesús, no quiero que sigas de largo, aquí estoy Jesús, ayúdame, prepárame para una buena confesión, regálame Tu Espíritu Santo, dame la gracia de leer Tu Palabra, porque allí Tú me hablas y me indicas cuál es el camino correcto. Y perdona, Señor, por todas las veces que te he ofendido a Ti y a mis hermanos, y que he dejado de transmitir Tu Palabra con mi ejemplo. He fallado, Señor, no he dado el ejemplo que tenía que dar, porque no he estado totalmente en gracia de Dios. Perdóname, Señor, pero aquí estoy, sáname, Señor, fortaléceme, Señor, para enderezar el camino. Bendito y alabado seas, Señor, bendito seas, Jesús, bendito seas, Padre Celestial, bendito seas, Jesús, bendito seas, Espíritu Santo. Gracias por esta invitación a ser santo, a ser santa. La recibo, Señor, la acojo y con Tu gracia, Señor, con Tu poder, con el Espíritu Santo, con la Virgen, con todos los ángeles y arcángeles, sé que los puedo lograr. Gracias, Señor, por confiar en mí. Gracias, Señor, porque Tú siempre me buscas para ayudarme. Bendito seas, Señor, cuenta conmigo. Aquí estoy, Señor, digámosle todos, para hacer Tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer Tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer Tu voluntad. Amén, Amén y Amén.